bien pues después de soltar la batería para limpiar los desagües el mando no me respondía no me abría ni cerraba el coche no las puertas como podéis ver no responde y si meto el spade en la cerradura pues bueno funciona bien así que lo que voy a hacer aquí es enlazar el mando lo que voy a hacer es mantener el botón de apertura todo el rato presionado y dar y quitar el contacto ahora ya el mando responde en este caso tengo la puerta abierta y no me va a cerrar pero funciona perfectamente así que bueno espero que te sirva de ayuda un saludo